Y yo soy Jorgito Beteta Y yo soy Víctor García Y juntos somos Un par de locos La mera verdad de la vida Ya, ya, ya nos vamos Pronto volveremos con más diversión En Operación Mañanita De la Sabrosoma 94.5 Buenos días Les acompañamos con buenos programas Y buena música Les complacemos Y lo hacemos de corazón De zona en zona Se está escuchando la Sabrosona La Señora 88.3 La Señora La Señora 88.3 Número 1 En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Las 9 de la mañana En punto La Hora fue presentada por Nuevo Cemento Stark El del águila en el empaque Sabes, aquí está La vida.